Remedios caseros para las ampollas. Los remedios caseros para las ampollas pueden ser una buena opción y es que además de económicos, los podremos encontrar inmediatamente. 1. Ajo sobre la ampolla. Deberemos conseguir tres dientes de ajo y una vez que están pelados y limpios, los pasaremos sobre la ampolla, ya sea frotándolos o dejándolos en esa zona. También podremos colocarlos en una tela y dejarlos sobre la ampolla, esto dependerá de que tan fuerte sea el malestar que se tenga. Esto debe hacerse por un lapso de 5 a 15 minutos diariamente hasta quitar la ampolla. 2. Esencia de lavanda. El aceite de lavanda, está comprobado que sus componentes pueden ayudar a reducir el tamaño de la ampolla y también quitarla. 3. Deberemos derramar un poco de aceite sobre un paño para luego colocarlo en la ampolla. Es posible que se sienta ardor. Se dejará por un lapso de 3 minutos. 3. Gel antibacterial. En caso de que nuestra ampolla se reventara, la infección se podrá expandir por lo que es necesario colocar gel antibacterial, además que hará que ya no vuelva a salir una ampolla. Este gel es mejor que el alcohol en líquido, debido a que sus componentes son más fuertes y el ardor podría ser muy fuerte. 4. Dejar los pies al descubierto. Cuando estés en tu casa, deja los pies al descubierto. Esto hace que a las ampollas les toque el aire y se sequen y sanen más pronto. 5. Agua con sal. Mezcla agua tibia mezclada con bastante sal en un cuenco y deja tus pies dentro reposando. Ayudará a que las ampollas se sequen. 5. Agua con sal. 7. Agua con sal. 7. Agua con sal. 7. Agua con sal. 7. Agua con sal.